Bienvenidos. Recuerda que todos los días, a las 7 de la mañana, en horario de la Ciudad de México, sale el video de la energía del día. El día de hoy, 17 de abril del año 2023, corresponde al tono vibracional número 3, llamado Ox, que es el principio del ritmo de la compensación. Es regido por la energía onagual llamado Toj, que significa luna, semilla cósmica en la puerta del despertar de la conciencia, el principio de comunicación y expansión de vida elevada. El color del día es el color durazno del ocaso. El chakra es el chakra raíz. El elemento es la tierra. La dirección es celeste. La flor del día es la rosa damasco, el gladiolo durazno. Y la piedra del día es la amatista. Para los abuelos mayas ancestrales, este día en particular es un día muy bueno, para agradecerle a todo el universo, a la conciencia cósmica, al gran espíritu, por todo lo que hemos recibido en la vida, ya sea positivo o negativo. Es un día también para ofrendar por algo que necesitemos y que no nos es dado, retirar el mal acumulado, perdonar y ser perdonados. Es un día para entender las cosas de la ley de causa y efecto. Recuerda que todos los días comparto los decretos relacionados con la energía correspondiente y te recomiendo que los repitas siete veces sintiéndolos profundamente. Los decretos del día de hoy son los siguientes. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy comprensión total. Yo soy comprensión total. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy claridad en la vida. Yo soy claridad en la vida. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy comprensión total. Yo soy comprensión total. Yo soy conciencia. Yo soy claridad en la vida. Yo soy claridad en la vida. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy comprensión total. Yo soy comprensión total. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy claridad en la vida. Yo soy claridad en la vida. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy gratitud. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy comprensión total. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy claridad en la vida. Yo soy claridad en la vida. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy perfecto. Yo soy gratitud. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy comprensión total. Yo soy conciencia, yo soy conciencia, yo soy claridad en la vida, yo soy claridad en la vida. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy gratitud, yo soy gratitud. Yo soy conexión cósmica, yo soy conexión cósmica. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy comprensión total. Yo soy comprensión total. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy claridad en la vida. Yo soy claridad en la vida. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre yo soy gratitud. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conexión cósmica. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy conciencia de las leyes de causa y efecto. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy perdón. Yo soy comprensión total. Yo soy comprensión total. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy claridad en la vida. Yo soy claridad en la vida. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está.